Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad. Oye, Duy, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados, por si alguien me necesita. Suena divertido, ¿puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, ayuda y ayuda, ayuda y ayuda. La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, todos los días. ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia hace hui hui, hui hui, hui hui. La sirena en la ambulancia hace hui hui, para ayudar. ¡Mira, Duy! ¿Allá? ¿Dónde? ¡Alguien necesita nuestra ayuda! Las luces de ambulancia hacen bling, 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 bling. Las luces de ambulancia hacen bling, 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 para ayudar. No te preocupes, tu asito Teddy estará bien. ¡Es una emergencia! ¡Por favor, manden a un doctor, ¡deprisa! El claxon de ambulancia hace pip, 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 pip. El claxon de ambulancia hace pip, 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 para ayudar. Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad. Justo a tiempo, ¿ahora qué pasa? Estoy muy emocionado, nunca antes he viajado en tren. ¡Miren, ahí viene! Las ruedas del tren girando van, girando van, girando van. Las ruedas del tren girando van, por las vías paseará. ¡Todos a bordo! El chofer del tren dice, ¡abordar! 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 El chofer del tren dice, ¡abordar! Por las vías paseará. Las ruedas del tren hacen clickery-clac, clickery-clac, clickery-clac. Las ruedas del tren hacen clickery-clac, por las vías pasará. El bebé en el tren hace guau-guau-guau. El bebé en el tren hace guau-guau. Por las vías paseará. El silbato en el tren hace tut-tut-tut. El silbato en el tren hace tut-tut-tut. Por las vías paseará. Los niños en el tren cantan sin parar. ¡Amamos el tren! ¡Amamos el tren! Los niños en el tren cantan sin parar. Por las vías paseará. ¡Este ha sido el mejor día! Las ruedas del tren girando van, girando van, girando van. Las ruedas del tren girando van. Por las vías paseará. Por las vías paseará. ¡No puedo creer que iremos al safari del zoológico! ¡No puedo esperar a ver a las girafas! ¡No puedo esperar para ver a los elefantes! ¡No puedo esperar a que llegue el autobús! ¡Ahí viene Louie! ¡Sí! Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión girando van. Al zoológico llegar. El chofer del camión dice vayan para atrás. Vayan para atrás, vayan para atrás. El chofer del camión dice vayan para atrás. Al zoológico llegar. El motor del camión hace vroom, vroom, vroom. Vroom, 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 vroom. El motor del camión hace vroom, vroom, vroom. Al zoológico llegar. Las ventanas del camión se abren y cierran. Se abren y cierran. Se abren y cierran. Las ventanas del camión se abren y cierran. Al zoológico llegar. El claxon del camión hace pip, pip, pip. El claxon del camión hace pip, pip, pip. Al zoológico llegar. Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch. Switch, switch, switch. Switch, switch, switch. Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch. Al zoológico llegar. Los monos en el camión brincan y brincan. Brincan y brincan. Brincan y brincan. Los monos en el camión brincan y brincan. Al zoológico llegar. Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión girando van. Al zoológico llegar. Al zoológico llegar. Al zoológico llegar. Me gustaría que viviéramos en una granja. Hay mucho trabajo que hacer en una granja, Tui. Lo sé, pero... Sí, tendrías que levantarte muy temprano. Sí, pero... Por los quehaceres. Sí, pero... Ordeñar a las vacas. Sí, pero puedo hacerlo. Bien, iremos a ver todo el trabajo que implica estar en una granja. Sí. Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran. Giran y giran, las ruedas del tractor giran y giran, por toda la granja. Es hora de ordeñar a la vaca, Tui. La vaca en la granja hace muu muu muu. Mu mu muu. Mu mu muu. Mu mu muu. La vaca en la granja hace mu mu muu. Por toda la granja. Es hora de alimentar a los cerdos, Tui. ¡Cerdos! Los cerdos en la granja hacen oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Los cerdos en la granja hacen oink, oink, oink. Los puedo escuchar. Las ruedas del tractor giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran Por toda la granja ¡Miren! ¡Es un caballo de verdad! El caballo en la granja hace ney, ney, ney Ney, 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 ney El caballo en la granja hace ney, ney, ney Lo puedes escuchar La gallina en la granja hace clac, clac, clac ¿Clac, clac, clac? ¡Clac, clac, clac! La gallina en la granja hace clac, clac, clac Ya puedo escuchar ¿Sabes qué, papá? ¿Qué pasa, Tui? Creo que es más divertido venir solo de visita a la granja. ¿En vez de trabajar en ella? Bueno, al menos por ahora. Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del tractor giran y giran, las puedo escuchar. ¡Porto a la granja! ¡Porto a la granja! Las ruedas de la grúa giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de la grúa giran y giran, por toda la ciudad. ¡Llamando a la grúa! ¡Llamando a la grúa! ¿Me escuchan? ¡Cambio! ¡Aquí, Tui! ¡Te escuchamos! ¡Cambio! Hay un camión en la zanja cerca de la carretera. Necesito una grúa. ¡Cambio y fuera! Entendido. Estamos en camino. ¡Gracias, mamá! ¡Cambio y fuera! ¡Oh, oh! Los limpiadores de la grúa silban y silban, silban y silban, silban y silban. Los limpiadores de la grúa silban y silban, por toda la ciudad. Será mejor que encienda las luces intermitentes. ¿Puedo apretar el botón? ¡Claro, Tui! ¡Estás haciendo un gran trabajo! Las luces de la grúa brillan y brillan, brillan y brillan, brillan y brillan. Las luces de la grúa brillan y brillan, por toda la ciudad. ¡Oigan! ¿A dónde van? Vamos a sacar el camión de la zanja. ¡Guau! ¿Puedo ir? ¡Seguro! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡El camión de los helados! ¡Fue por eso que llamé a emergencia! ¿Crees que podamos sacarlo? Pues lo intentaremos. El gancho de la grúa baja y baja, baja y baja, baja y baja. El gancho de la grúa baja y baja, por toda la ciudad. ¡Oh, se ve bien! El conductor de la grúa mejor retrocede, mejor retrocede, mejor retrocede. El conductor de la grúa mejor retrocede, por toda la ciudad. El motor de la grúa hace rum, 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 rum. Rum, rum, rum. Rum, rum, rum. El motor de la grúa hace rum, rum, rum. Por toda la ciudad. ¡Sí! Las ruedas de la lúa giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas de la lúa giran y giran Por toda la ciudad Las ruedas del camión de lados giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión de lados giran Por toda la ciudad ¡Oh oh! Parece que tendremos un poco de lluvia ¡Oh no! Las ruedas del camión de lados silban Silban y silban, silban y silban Las ruedas del camión de lados silban Por toda la ciudad Las ruedas del camión de lados suben Suben y bajan, suben y bajan Las ruedas del camión de lados bajan Por toda la ciudad Todos se emocionarán mucho al vernos Creo que tienes razón, Dewey Pero papá, ¿cómo sabrán que vamos llegando? Bueno, apriete ese botón y veamos qué pasa La campana del camión de lados suena Tingaling, tingaling La campana del camión de lados suena Por toda la ciudad Los helados del camión son los mejores Los mejores ¡Los mejores! Los helados del camión son los mejores De toda la ciudad Las ruedas del camión de lados giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión de lados giran Por toda la ciudad Las ruedas del camión de lados giran 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 La radio de la patrulla dice Llamando a los autos Llamando a los autos Llamando a los autos La radio de la patrulla dice Llamando a los autos Por toda la ciudad Atención, atención Llamando a todas las unidades Repórtense inmediatamente Entendido, estamos en camino ¿Se trata de una emergencia real? Seguro que sí La sirena de la patrulla hace La sirena de la patrulla hace Por toda la ciudad Esta es hora de emergencia Mejor enciende las luces ¿Puedo apretar el botón? Claro, Tui Las luces de la patrulla Brillan y brillan Brillan y brillan Brillan y brillan Las luces de la patrulla Brillan y brillan Por toda la ciudad El motor de la patrulla El motor de la patrulla Hace rum, rum, rum Rum, rum, rum Rum, rum, rum El motor de la patrulla Hace rum, rum, rum Por toda la ciudad Conozco un atajo Sosténganse fuerte Es un camino difícil Sí El camión de policía Brinca arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo El camión de policía Brinca arriba y abajo Por toda la ciudad ¡Qué bueno que llegaron tan pronto! ¡Miren! ¡Bingo! ¡Bravo! ¡Bingo! ¡Estás a salvo! El camión de policía Ha salvado el día Salvó el día ¡Salvó el día! El camión de policía Ha salvado el día Por toda la ciudad Por toda la ciudad Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá No, papá Abre la boca No, papá No, papá No, papá No, papá Tú, ya sobré ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Rápido, todos regresen a casa! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer El bebé quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, sigue aquí Deja tus gotas caer Pues mamá quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermana está Todo el día de llover Lluvia, 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 quédate Deja tus gotas caer Pues papá quiere jugar Pues papá quiere jugar Todo el día de llover ¡Miren! Está dejando de llover ¡Hurra! Lluvia, lluvia, ya se fue Otro día volverás Ahora es tiempo de jugar Día de sol perfecto estás ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta Decir sí es una buena forma de estar feliz ¡Sí! Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz Deslizarte te gustará ¿Lo quieres intentar? Sí, 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 sí Me voy a deslizar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar También al columpiar Sí, 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 sí Me voy a columpiar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz Sí, 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 sí Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla Mencionarla y comprenderla te hará feliz Sí, 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 sí La diremos para jugar Mecernos y trepar Sí, 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 sí Trepar voy a intentar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz El bebé El bebé El bebé A jugar Te divertirás La mamá La mamá la mamá a bailar a bailar a bailar El papa turuturutu, tiburón turuturutu, el papa turuturutu, tiburón A nadar turuturutu, a nadar turuturutu, a nadar turuturutu, aquí y allá El hermano turuturutu, tiburón turuturutu, el hermano turuturutu, tiburón La pelota turuturutu, lanzala turuturutu, no dejes turuturutu, que caiga ¡Mamie! La hermana turuturutu, tiburón turuturutu, la hermana turuturutu, tiburón Tómate turuturutu, una foto turuturutu, tómatela turuturutu, clic, clic, clic ¡Es el fin turuturutu, es el fin turuturutu, es el fin turuturutu, es el fin turuturutu, tiburón turutu, 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 tib El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, oh Con su mu mu aquí, con su mu mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un cerdo Ia, ia, oh Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un caballo Ia, ia, oh Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una gallina Ia, ia, oh Con su cloaca aquí, con su cloaca allá Cloaca aquí, cloaca allá Cloaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Ia, ia, oh Y en su granja tenía un pato Ia, ia, oh Con su cloaca aquí, con su cloaca allá Cloaca aquí, cloaca allá Cloaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Me duele mucho Uh, 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 uh Me lastimé la rodilla Con agua te enjuago Agua, agua Porque usas agua Para limpiar Ahora una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, mami Estoy mejor Gracias Me duele mucho Bú, 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 bú Me lastimé No se siente bien Hielo usaremos Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda Banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, papá Estoy mejor Gracias Me corté el dedo El dedo El dedo Lastimada Ella está Sangre Uh Lo envolveremos Con una toalla Presiona bien Por un minuto O dos Ahora una banda 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 Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Estoy mejor Gracias, mamá A revisarlos Bú, bú Bú, bú Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos Por ayudarnos La 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 ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. No, no, no. No. ¿Puedo comer un pastel? No. Un vaso de leche, un poco de azúcar, en la licuadora y... No, no, no. Un poco de pan, junto a mermelada, queso hay que ponerle y... No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer un? No. No, no, no. Ma, 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 chum, 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 danos ya. Yum, yum, yum. Ma, 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 chum, 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 danos ya. Yum, yum, yum. Me despertaste y me duchaste. Fui a la escuela por horas y horas. Subí al autobús y yo me porté muy bien. Tomé lecciones, limpié mi habitación. Hice tarea, escribí el ABC. Guardé juguetes. Hice todo ya. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer un? No. No, no, no. ¿Podemos comer espinacas? Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete. Alguien lo robó. Seguro está por aquí en alguna parte. Lo busqué por todos lados. Alguien lo robó. ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. No fui yo. ¿Entonces quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Duy. ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Oli lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú No fui yo ¿Entonces quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Dewey? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú No fui yo ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú No fui yo ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Sí, sí lo robó de mi caja de juguetes ¿Yo? ¿Yo? Sí, tú No fui yo ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Tú y lo robó de la caja de juguetes? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién? ¿Quién? ¿Quién? Ups Ahí está Justo donde lo dejé Perdónenme todos No fui muy amable Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? No, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Puede estar muy caliente Puede estar muy caliente Sorbelo ¡Sorbelo! Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Así está bien Un poco Tui Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuaga tus dedos Enjuaga mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Wow! ¡Hay tanto que recordar! ¡Ajá! 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 ¡Sí! ¡Sí! Little Little Dumpling Y Joyón Con pantalones sucio Se acostó Se quitó un zapato Y el otro no Little Little Dumpling Y Joyón Little Little Dumpling Y Joyón Con pantalones sucio Se acostó Se quitó un zapato Y el otro no Little Little Dumpling Y Joyón 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 ¿Me enseñan a nadar? ¡Sí, sería genial! ¡Sí! Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar ¡Bajo el agua! Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! ¡Mueve, muévelas! Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estoy haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡No estar es increíble! ¡Ja, ja, 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 ja! Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Dijo de inmediato, recuesta la muñeca y sacudió la muñeca Cachetoncita, linda barbilla Labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado Azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú Muy especial, esa eres tú Solo di, sí, sí Solo di, sí, sí Cachetoncita, linda barbilla Labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado Azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú Muy especial, esa eres tú Solo di, sí, sí Solo di, sí, sí 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 Laura del baño es la mejor Cantamos nuestra canción para el baño Sí, sí, sí Tú primero Hay agua en todas partes En la tina estás Mirá cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también Así es Hay tantas burbujitas Hay tantas burbujitas Qué lindas están Me encanta reventarlas Es súper genial Ya estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies A la par No dejes de tallar A la par A la par Después hay que enjuagar A la par A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? No Oye, papá ¿Qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? Claro Puedes jugar un rato Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes Tú le puedes prestar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? Demasiado Mami Puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar A tiempo a cenar Mami Dime que sí Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami Por favor No Tienes Que limpiar este desastre Antes Está bien Lo haré Mami Podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios Y el arenero Mami Dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá Por favor No Iremos todos juntos Al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! Puedo tomar un helado Puedo tener este juego Puedo tener un cachorro ¿Me puedo dormir tarde? Mami Podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami Dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Je, 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 je Je, 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 je El viejo rey Kول Campbell era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el recol y sus tres violinistas El viejo recol era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el recol y sus tres violinistas Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio ¿Estás durmiendo hermano John? Estás durmiendo Hermano John, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ring, 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 ring Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Hermano John, hermano John Las campanas suenan y el gallo canta Ring, 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 ring ¡Gracias! Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Gracias!